Hola a todos, soy Jordi Planellas, bienvenidos a esta nueva lista de reproducción, donde vamos a cubrir el libro que acabo de publicar, La realidad insuficiente, un ensayo divulgativo que trata los grandes temas de interés con una mirada ecologista, futurista y, como no, linda. En este canal iré creando vídeos cortos desgranando el contenido de Laura. Aquí abajo tenéis el link. Como veis, es un contenido muy transversal, que va desde los orígenes del universo a la relación entre las personas, pasando por el planeta, el hombre, la historia, la economía, la política y la sociedad. El objetivo del libro es proporcionar un diagnóstico de los distintos ámbitos, señalar las carencias existentes y llamar a la acción. Tiene un enfoque alternativo, ya que huye del buenismo estándar y ofrece una visión políticamente incorrecta. En la descripción del vídeo tenéis los enlaces por si queréis adquirir el libro y, en cualquier caso, podéis seguir la lista de reproducción donde trataremos las cuestiones más relevantes. A continuación, vamos a repasar el alcance de cada capítulo. Venga, empezamos con la introducción, que contiene dos apartados. El primero constituye el prólogo, donde explico mis motivaciones para escribir, las características generales del libro y una introducción al contenido. Y el segundo es una llamada a la objetividad, precisamente porque el libro se muestra crítico en su diagnóstico, conviene presentar de inicio datos socioeconómicos objetivos a modo de punto de situación. Este apartado también reflexiona sobre cómo analizar la información para no caer en manipulaciones. A partir de aquí, empezamos a entrar en materia con el universo. En la magnitud de las cifras, veremos las características básicas del cosmos y del sistema solar y reflexionaremos sobre un posible diseño distinto. A continuación, comprobaremos que el universo es realmente un lugar amenazante y trataremos la posible existencia de civilizaciones en otros mundos. Seguimos con la creación, donde vamos a especular sobre posibles orígenes y destinos del universo, con explicaciones desde la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas. Y luego trataremos la razón de ser de la religión y por qué considero que la figura de Dios es a día de hoy prescindible. En el capítulo sobre el planeta Tierra, veremos una cronología completa desde el Big Bang hasta la aparición del Homo Sapiens, que incluye la formación de la Tierra, la aparición de la vida y la evolución de las especies. En el siguiente apartado, estudiaremos los requisitos para la vida en otros planetas y reflexionaremos también sobre el multiverso y un metaverso digital. A continuación, viene un inciso en la evolución para hablar del medio ambiente. En un desolador panorama trataremos los retos de la ecología, principalmente el calentamiento global, así como la sequía, la falta de reciclaje y de energías renovables. La huella ecológica nos indicará el umbral de la sostenibilidad y pondrá en evidencia los abusos cometidos y la necesidad de regulación. Finalmente, en la superpoblación veremos la excesiva cantidad de gente y cuál sería el óptimo dimensionamiento de nuestro planeta. En la prehistoria, arrancamos con la edad de piedra para repasar la transición de los primeros primates al ser humano, constatar cuáles son los hechos diferenciales del hombre y nos detendremos particularmente en la revolución neolítica. A continuación, veremos la visión mítica respecto a la posterior primacía de la razón y del método científico. Seguimos adelante con las propiedades del ser humano. Primero, en su relación con el resto de especies, tanto salvajes como domésticas. Luego, entre personas, donde tardaremos la violencia, la guerra o el hambre en el mundo. Y por último, repasaremos las debilidades mentales y físicas del hombre. La economía es el capítulo más extenso. Incluye la explicación de conceptos básicos como el dinero, el mercado, el crecimiento, la escasez o el coste de oportunidad. También repasaremos la historia económica desde el trueque a nuestros días. A continuación, examinaremos la desigualdad que genera el capitalismo, las externalidades negativas y la adicción al consumo. Veremos el contrapunto comunista y la posibilidad de un sistema mixto que pudiera lograr una mayor equidad. Trataremos también la propiedad privada y cómo transformar la empresa. En la política, retomaremos la historia con un resumen de los principales hechos desde los inicios de la civilización hasta el momento presente. En la búsqueda de un gobierno global, repasaremos las carencias de las entidades multilaterales y los déficits que asimismo se observan en las democracias nacionales. Pasamos a la sociedad, donde analizaremos los sectores de actividad y las ciudades respecto al despoblamiento rural. A continuación, examinaremos el cambio permanente acelerado debido a la digitalización, también el futuro del trabajo y las características de un ocio sostenible. Finalmente, veremos la evolución del estado del bienestar y debilidades y propuestas de mejora en la educación y la sanidad. Las relaciones constituye el último capítulo y aquí trataremos la obtención y el ejercicio del poder. Después tenemos un apartado bastante extenso sobre el feminismo con un repaso a la historia del movimiento, comentaremos las diferencias objetivas entre hombres y mujeres y cómo trasladar el ideal de igualdad a la práctica. También cubriremos el colectivo LGTBI. Sigue el enamoramiento, el romanticismo, el inevitable desamor y las relaciones sexuales y de pareja. Por último, la familia y posibles estructuras alternativas, los hijos y la amistad. El libro termina con un breve epílogo que recoge las principales conclusiones y consignas. Muy bien, pues hasta aquí esta introducción a la realidad insuficiente. Ya veis que hay muchos temas que iremos desarrollando en los próximos vídeos. Hasta entonces, muchas gracias por vuestra atención y saludos a todos.